El pan de vida que sale a por tu almenicia que sale a por tu almenicia que sale a por tu almenicia de esta bonita verdad del dolor de salón de la humanidad de tu almenicio de la humanidad No hay nadie como él, se podrá levantar, es él, es el caballero de la cruz, es el campeón, ese es mi Jesús. No hay nadie como él, se podrá levantar. El caballero de la cruz, es el campeón, ese es mi Jesús. Aleluya, gloria al Señor, gloria a Dios, gloria al Señor, gloria a su nombre, aleluya, que lindo es el Señor, cuantos vinieron a adorarle, cuantos vinieron a alabarle, cuantos vinieron a desaltarle, pónganse sus pies, aleluya. Vamos a adorar a Dios, comenzamos, comenzamos con la bendición de hoy, aleluya. Te adoramos Señor, te adoramos, dígale, te adoramos Señor, te adoro Señor, dígale, dígale, te adoro Jesús, te adoro Jesús, dígale, te adoro Jesús, oh gloria a Dios, te adoro Jesús. No hace falta mucha gente, simplemente te da en dos o tres, ahí Él está, y creo que aquí ya vemos más de dos, y los que vienen de camino. Vamos, aleluya, vamos rapidito a comenzar con este culto, aleluya, gloria al Señor. Vamos a la palabra en Jeremías, capítulo 18, vamos a leer algunos versos bíblicos. Dios les bendiga a todos los que han podido llegar, los que están de camino, gloria al Señor, que les vienen de camino por ahí, gloria al Señor. Esperemos que lleguen con bien, que siempre el frío trata de aguantar a uno en este lugar, gloria al Señor. Así que, comenzamos con la palabra en Jeremías, capítulo 18, Dios bendiga a los que se están conectando de manera especial, gloria a Dios para siempre, aleluya. Aleluya, alabanza, honra y gloria al nombre de Jesucristo, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, aleluya. Jeremías, capítulo 18, dice así a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y de la iglesia que está en mi historia y va para el cielo. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendía a casa del alfarero y allí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vacía de barro que él hacía, se echó a perder en su mano. Y volvió y le hizo otra vacía según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mi palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer lo mismo de vosotros como este alfarero o casa de Israel, dice Jehová. He aquí que con el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano o casa de Israel. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, gracias por traernos a la casa del alfarero. Gracias porque tus manos es tu palabra sobre nosotros, sobre nuestras vidas. Gracias por tu Espíritu Santo que nos enseña, que nos moldea. Gracias que nos da vida. Gracias Jehová que nos da la fortaleza para seguir. Mi alma te alaba. Te bendecimos todos los términos de la tierra en este lugar. Te damos gloria. Te damos alabanza. Bendecimos tu nombre. Te damos gracias por cómo tú guías nuestras familias. Cómo tú guías nuestras vidas. Cómo tú nos contestas. Gracias por cada palabra que nos ministra. Gracias por cada vida que se acerca a través de Facebook. Gracias por cada alma a la distancia que tú estás tocando, libertando, bendiciendo. Gracias por cada vida que tu palabra, cuando la recibe, empieza a trabajar, a romper cadenas, a echar fuera demonios, a sanar enfermos. Tu palabra es poder. Tu palabra es potencia. Tu palabra es revelación. Tu palabra es la verdad que nos hace libre, que nos ha hecho libre, que nos ha dirigido por el camino. Te adoramos, aleluya, del entendimiento, de la verdad, del Dios de los cielos. Oh, te adoramos. Oh, te exaltamos. Oh, te bendecimos. Oh, te alabamos. Aleluya, aleluya. Te adoramos en este lugar, aunque con muy pongas fuerzas, pero te damos toda la gloria. Te damos toda la gloria. Te damos toda la gloria. Te damos todas las gracias, aleluya. Aleluya, porque donde hay lo otro en tu nombre, ahí estás tú. Tú estás aquí. Aleluya, la paloma se mueve. La paloma se mueve en este lugar. Tu presencia está aquí. Aleluya, tu Espíritu Santo está aquí, porque vinimos a adorarte, vinimos a exaltarte, vinimos a darte gracia, vinimos a darte toda la gloria y toda la honra. Y sabemos que tu Espíritu también se mueve con los que van a estar llegando, con los que están a través del lente. Gracias, porque tú lo has hablado. Tu boca habla y no miente. Aleluya. Tu espíritu es verdadero. Tu espíritu es de vida. Tú nos das vida. Nos has dado vida entre las muertes. Tú nos has rescatado. Gracias te damos. No me canso de alabarte. No me canso de adorarte. Tengo sed. Tengo hambre de ti. Tú eres el alfarero. Dios, estamos en tus manos y aunque nos caigamos al suelo, tú vuelves y nos levantas y nos haces de nuevo. No somos como otras personas, gloria a Dios, que siempre se exaltan porque nunca pasa nada en ellos. No, nosotros creemos que sin ti nada podemos hacer. Aleluya. No nos exaltamos a nosotros mismos, sino a ti te damos la gloria. Reconociendo que usted es el Señor y que nosotros somos ese barro en tus manos, en las manos de un Cristo vivo, de un Cristo que resucitó dentro de los muertos, de un Cristo que hace las obras, de un Cristo que promete y cumple, de un Cristo que manda y va, de un Cristo que pelea la batalla por la familia, que es un Cristo que pelea la batalla por las vidas, por las vidas, por la humanidad, de un Cristo que está más vivo que nunca y viene en las nubes. Amén, sí, Señor. Viene en las nubes y todo ojo le verá. Sí, Señor. Aleluya. Aleluya. ¿Cuánto es patito para adorarle? Gloria. ¿Cuánto está ahí? ¿Cuánto está ahí? ¿Cuánto está ahí, mi hermano? ¿Qué pasa? Yo estaba... Aleluya. Ella iba a salir por ahí a buscar mi ovejita. Gloria al Señor. Porque ¿sabe qué? Usted no sabe cuánto yo amo a ese hombre. Y el día que no vengas aquí, si me toca meter a tu cuarto, me vengo a buscar de la mesa. Ay, Santo Dios. No, no, voy a hablar en serio. Ayudame. ¿Tú, usted sabe? ¿Usted no sabe algo? Que en mi lamento me escuchó Dios. Amén. Porque yo siempre le he pedido a Dios gente fiel. Y cuando he creído que el color es rojo, me dice, no, el color es verde. Esos ojos brillan mucho, pero ahí no hay nada. ¡Ah, malacate! Así me gusta. Y ese día que yo vi a este hombre que entró por ahí y le salieron lágrimas de los ojos, yo supe que Dios me contestó. ¿Cuánto puede ganar mal a Dios? Dios es bueno. Porque la gente dice, ahí no hay nadie, ahí no hay nada, Dios no le he escogido, eso se cae, pero Dios está robando al que está aquí parado, al que está afuera. Cuando tú vas a un huevo de pelota, en la grada dicen, me van a dar una pera, ese cachet no sirve. El que va, man, shalaya, yo siento a Dios aquí. El cachet no sirve, el segunda base es un tramposo, el otro no sirve para nada, está pendiente a pájaros preñados. Y los que están en el fiel dicen, vamos a ver si es verdad. Aquí hay que pelear lindo y bonito. Aleluya, y así yo vi a ese hombre. Por eso cuando Rafi llega por ahí, aunque no nos ha hablado mucho en la semana, ¿sabes por qué? Porque él es un hombre adulto y yo no lo molesto. Pero es cuando le doy su llamadita a Rafi. Y él mira, tranquilito, tranquilito. Él dice, yo no sé cuánto se tarde, pero yo sé que yo voy a venir a mi familia en las manos. Yo no sé cuándo se tarde lo que Dios va a hacer, pero ya yo empecé. Y el que me trajo aquí va a terminar lo que empezó a joder, armador al cordero. Por eso cuando yo veo a Rafi, yo me voy a morir contento. Porque así me quedé solo y mi paposa no pueda venir, los demás hermanos no puedan venir. Pero Rafi llegó, no es que quiero decir que Rafi es mejor que nadie. Es que quiero decir que yo puedo ver a Dios de Rafi. Porque Dios se manifiesta en los humildes. Dios se manifiesta en el que dice, ¿saben qué? Yo necesito de ese Dios. Yo sé que estoy haciendo esto, o lo que sea o no. A lo mejor no dice nada, pero no, yo reconozco al Señor. Esa humildad, ahí tú sabes que el Espíritu Santo está. Y antes de comenzar a alabar, había un hombre abajo de un árbol. Que ahora mismo no recuerdo el nombre. Y le dije, mira, por ahí está el maestro. Y él dijo, ¿podrá salir algo bueno de Jerusalén? Nataláel, gracias Espíritu Santo. Porque no me acordaba, se llama Nataláel. Búscalo. Y cuando se le pegó, y empezó Jesús a hablar con él, entonces lo reconoció. Y le dijo, porque te dije que te vi abajo del árbol, ¿crees en mí? Cosas mayores verás. Y así mismo fue. Cosas andaban. Mudos andaban. Sordos oían. Paralíticos se levantaban de sus ruedas, de sus sillas, de sus lechos. Endemoniados eran sanos, eran libres. Y se les predicaba a los pobres el Evangelio. ¿Cuántos alaban a ser Jesús? Ese es Jesús que está aquí. Ese es Jesús que no nos deja. Ese es Jesús que pone que eres como la sé, como decía mi hermana Marta ahorita. Yo estaba pensando en ustedes. Siempre que llega dice, estaba pensando en ustedes. Si viene porque Dios se lo puso, ¿verdad? Porque si no, a lo mejor se va para Wallman. Aleluya, lávalo. Lo voy a decir porque hay especiales por ahí. Pero aquí está el mejor especial. Gloria al Señor que está de entrada al reino de los cielos. Aleluya. Te atreves a decir conmigo, Jesús está aquí. Jesús está aquí. Dile a quien está a tu lado, Jesús está aquí. Jesús está aquí. Dile, estoy de acuerdo contigo, dile. Estoy de acuerdo con ustedes, gloria a Dios. En un mismo espíritu. En un mismo espíritu. Díselo, en un mismo espíritu. En un mismo sentir. En un mismo sentir. En el nombre de Jesús. En el nombre. Dígalo otra vez, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Dile un aplauso a Cristo. Y ahora vamos a adorarle. Gloria al Señor. Vamos a adorarle. Aleluya. Poderoso es el Señor. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno todo el tiempo. Por la gloria al que vive. Aleluya. Poderoso es el Señor. Poderoso es el Señor. Dios es bueno, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. No quiero que lo busquen, pero quiero que escuchen. El versículo 13 del capítulo 2 de Colosense dice así. Y a vosotros, hablando de nosotros, estando muertos en el pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. él no dijo uno él no dijo dos él no dijo tres él dijo todos todos nuestros pecados así que tenemos un Dios grande, vivo amante Dios nos ama como somos solo tenemos que dejarnos morir por él porque el amor del Señor es impactante gloria, Señor, aleluya es algo que muchas veces no entendemos pero está aquí latente gloria al que vive por siempre, aleluya poderoso Dios poderoso Dios poderoso Dios, aleluya gloria al que vive en el pacto de la voz de Dios solo la tierra y el cielo el pacto de la mano de Dios libertó a Israel el pacto de su poder derrotó al enemigo el pacto de su amor trajo al mundo a su hijo impactó al que era ciego y el ciego vio impactó al que era cojo y caminó impactó a los tontos que se escuchó impactó la copa y algo en vino la convirtió impactó a Lázaro y resucitó impactó a los tontos y peces lo glorificó impactó en la cruz cuando su nos murió impactó la muerte y resucitó impactante la gloria del Señor es muy impresionante su poder es inigualable y como él no habrá igual y nunca lo habrá impactante lo que Dios va a hacer en su vida distante la gloria del Señor está aquí te tocará te sanará te restaurará te impactará el impacto de la voz de Dios derrotó al nuevo enemigo el impacto de la mano de Dios robó al mundo a su hijo que impactó que era ciego y el ciego vio que impactó al que la cono y caminó que impactó a los oros que se escuchó que impactó la copa y algo en vino la convirtió que impactó a Lázaro y resucitó que impactó a los tontos y peces los multínicos que impactó en la luz por nosotros murió que impactó la muerte y resucitó impactante la gloria del Señor es muy impresionante su poder es inigualable y como él no hay igual mi nunca lo hará impactante lo que Dios va a hacer de tu vida al instante la gloria del Señor está aquí te tocará te sanará te restaurará te impactará poderoso que vive poderoso que vive a la luz recibe el impacto de Dios recibe el impacto de Dios recibe el impacto de Dios recibe el impacto recibe el impacto de Dios recibe el impacto de Dios recibe el impacto de Dios ¡Qué impactante! La gloria del Señor es muy impresionante Su poder exigido al arte Y como Él no hay igual Y nunca lo habrá Impactante lo que Dios va a hacer Tu vida al instante La gloria del Señor está aquí Te tocará, te llamará, restaurará Te impactará ¡Qué impactante! ¡Qué impactante! ¡Qué impactante! La gloria del Señor es muy impresionante Su poder exigido al arte Y como Él no hay igual Y nunca lo habrá Impactante lo que Dios va a hacer Que recubina al instante La gloria del Señor está aquí Te tocará, te sanará, restaurará ¡Qué impactante! Te tocará, te sanará, restaurará Te sanará, restaurará Te sanará, restaurará Te sanará, restaurará ¡Qué impactante! ¡Qué impactante! La gloria del Señor es muy impresionante La gloria del Señor estàs ¡Qué impactante! ¡Qué impactante! ¡Suscríbete al canal! 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 Bendición que vas a repartir por gracia. Saluda recibida por gracia. Señor, amor. Aunque no pueda ver, está sobrando. está sobrando, aunque no verdadero está sobrando siempre está, siempre está sobrando, siempre está siempre está sobrando milagroso, abres camino cumples promesas, cruces en tinieblas, y Dios así eres tú milagroso, abres caminos, cumples promesas cruces en tinieblas, y Dios así eres tú milagroso, abres caminos, cumples promesas cruces en tinieblas, y Dios así eres tú milagroso, abres caminos, cumples promesas cruces en tinieblas, y Dios así eres tú así eres tú así eres tú así es nuestro Señor Él cumple lo que nos promete y si Él prometió sanarte lo va a hacer si Él prometió libertarte lo va a hacer porque el propósito de enviar a su Hijo a morir por nosotros fue a darnos vida, oh gloria al que vive aleluya, oh poderoso es el Señor poderoso Dios aleluya, Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno vive el Señor ha mandado ha quedado tu decreto el temor ya no es dueño de mis sueños yo declaro fortaleza y cobertura oye bien no es mi casa ya no es morada tuya y porque te entregué mi corazón al Señor mi pacto contigo se rompió ya no hay llanto, no hay tristeza, no hay dolor el suicidio de mi mente se apartó cancelado, inoperante toda hueste de maldad yo reprendo todo ataque en mi vida no podrás vete ahora, maldición Dios me alabo, autoridad hoy de aquí yo te echo fuera vete, Satanás cancelado, inoperante toda hueste de maldad yo reprendo todo ataque en mi vida no podrás vete ahora, maldición Dios me alabo, autoridad hoy de aquí yo te echo fuera vete, Satanás vete, Satanás vete, Satanás vete, Satanás vete, Satanás vete ahora, maldición Dios me alabo, autoridad hoy de aquí yo te echo fuera vete, Satanás Vete Satanás, vete, vete Satanás, vete, vete Satanás, vete ahora maldición, Dios te ha dado autoridad, hoy de aquí yo te echo fuera, fuera. Yo no sé con qué el enemigo te ata, pero el Señor es más poderoso que él, oh gloria a Dios. No reclaro, fortaleza y cobertura, pues mi casa ya no es morada tuya. Díselo. Entregué mi corazón al Señor, mi pacto contigo se rompió, ya no hay llanto, no hay tristeza, no hay dolor, el suicidio de mi gente se apartó. Cancelado, inoperante, toda hueste de maldad, yo reprendo todo ataque y mi vida no podrás. Vete ahora maldición, Dios me ha dado autoridad, hoy de aquí yo te echo fuera. topics. ¡Díselo! Un pecado inoperante, toda la muerte de maldad, yo reprendo todo ataque, en mi vida no podrás, vete ahora maldición, Dios me ha dado autoridad, hoy de aquí yo te he hecho fuera, vete Satanás a la jaya, ¡Aleluya! ¡Vete! ¡Vete Satanás! ¡Vete! ¡Vete Satanás! Vete ahora maldición, Dios me ha dado autoridad, hoy de aquí yo te he hecho fuera, vete Satanás, ¡Vete! ¡Vete Satanás! ¡Vete! ¡Vete Satanás! ¡Vete! ¡Vete Satanás! Vete ahora maldición, Dios me ha dado autoridad, hoy de aquí yo te he hecho fuera, vete. Muchos dirán, pero si yo voy a la iglesia, yo leo la palabra, a mi el enemigo no me engaña, te equivocaste. El enemigo siempre está buscando la oportunidad para poner en tu mente dardos, para poner en tu mente contienda, para poner en tu mente cosas que no son del Señor, para apartarte de Él. Ahí es donde tú tienes que agarrar la palabra del Señor, que es tu escudo, que es tu fortaleza, que es tu cobertura, y decirle al enemigo, vete, aquí tú no tienes autoridad, porque yo soy nueva criatura. ¡Oh gloria a Dios! ¡Aleluya! Así que si antes pensabas en quitarte la vida por los problemas, ya no, porque ahora tienes un Cristo vivo, que te da fuerzas nuevas. ¡Oh gloria al Señor! ¡Aleluya! Estamos en el nuevo pacto, nos cobija la gloria, así que aprovecha esta oportunidad que nos da el Señor. ¡Gloria al que vive! ¡Aleluya! Hasta aquí nuestra parte, el pastor con ustedes. ¡Aleluya! ¡Echalo fuera! ¡Cuántos lo van a echar fuera! ¡Aleluya! ¡Vamos a dar ese aplauso fuerte a Cristo! ¡Aleluya! Y no tengas miedo, porque la pelea es contra el diablo. ¡Uh! Siento gloria, siento fuego aquí. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Entienda la letra. Porque Efesios 6 dice que la lucha no es con carne y sangre. La lucha es contra huestes principados y potestades, contra los generales de maldad en las regiones del este. O sea, estamos hablando de una guerra espiritual. Una guerra a la que ustedes tienen que entender que cuando se levanta, como decía la pastora, una contienda es el diablo que quiere parar tu bendición. O sea, tú tienes que mantenerte orando, tú tienes que mantener clamando, tú tienes que mantener rogando. ¡Aleluya! El creyente no puede tener las almas abajo. Tiene que tener mi alma. ¿Cuánto puede alabar a Dios? ¡La salva del creyente tiene que estar de pie! Y a la batalla tenemos que pelear hasta la muerte. Porque Cristo peleó con los demonios. Cristo peleó con el mismo diablo hasta la cruz. Y nos vamos a entender más cuando nos pensamos en el Evangelio. Y de esto quiero decir varias cosas antes de empezar la... El mensaje del Espíritu. Esta mañana me levantó el Señor, como suele hacer, pero esta mañana me hablaba algo bien importante. Y me decía, no es por lo que tú puedes hacer. Él me predicaba a mí. Mira cómo Dios me brinda a mí. Mira la experiencia. Él me predica a mí y yo le predico a ustedes. Ahora voy a ver esta obra. Y me acuesto a mi esposa y a ver si se oye uno. No, no, es broma. Ella está ahí tranquilita. Yo la miro. Ella cree que yo estoy. Y yo me muevo para acá. Y ella... Porque es que la voz del Señor es como si él estuviera brincando para ir y para abajo. Y yo... Quiero dormir en la calle, pero el Espíritu me mantiene como una bombilla. Y me decía... El que creyere... Y fuere bautizado. El año que viene te bautizo. Amén. ¿Tú no te has bautizado? El año que viene va de cabeza y de espalda. Amén. Con... Con vos, sin combo, con espalda y sin golpídate. Hasta con salvavidas. Si tenemos que ir al Mar Rojo, vamos a lleno. Tiramos de cabeza también. ¿Cuánto puede calabar a Dios? Dios es bueno. El Señor Jesús me dijo... El que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén. Aleluya. Mujeres. Si su falda llega al tobillo, gloria a Dios, pero si llega a la rodilla también. Amén. Y si usted se pone un pantalón azul, verde, rojo, que no es provocativo, y lo compró en el área de mujer, gloria a Dios. Amén. Basta ya de doctrina. No más doctrina. Y esto no es porque nadie está mirando, es porque Dios me lo dio. Porque tú vas a ser salvo por lo que tú crees. No por lo que tú puedes hacer. No por lo que te puedes poner. No por lo que te puedes quitar. Tú vas a ser salvo por creer en que Cristo es el Hijo de Dios y punto. Señor, aleluya. La que se pierde es la que lleva en el corazón. Ay, yo me voy a poner linda así para cuando Rafi me mire, déjame. ¿No se me está viendo? Hola, no se está Rafi. Eso se llama intención. Eso se llama malintención. Si el esposo de la hermana Marta está ahí sentado, y aquella viene, ay Dios mío, que está viviendo, déjame. No me encierne ni él. Te va al baño, mira, va a ganarse la camisa. Y para que se le vean, ya usted sabe, para que el esposo de la hermana la mire y la desee, eso es pecado. Ahí con tu ingreencio y todo se fue. Ahora, si la que está es una mujer de corazón puro, sano, se guarda para su marido y primero para Dios, con pintalabios o sin pintalabios, con pintauñas o sin pintauñas, con pantalabios o con falda, con pelo pintado o sin pelo pintado. Es como bonito se ve la hermana Marta, con su pelito pintadito. ¿Verdad que sí, hermano? Ella no se va a dejar esa canasta fea. Si se la dejó, pero gloria a Dios. ¿Verdad? Díganse. Porque aquí ya vemos gente madura. Y el Jafi se hace un fe. Y él se ve, joder, se ve bien. ¿Cuál es el pecado de eso? Eso es mentira. Quiero decirlo primero. Usted trae doctrina a lo que tiene que ver con el Señor y usted se va a quedar sola. ¿Hace tanto? Se va a quedar solo. Ah, que mi marido me dio que esto. Tu marido te dio, ojo, me ayuda a llorar por la salvación de él, pero no lo suelte. Porque la Biblia dice, ¿qué sabes tú, mujer, si puedes hacer salvo a tu marido? ¿Qué sabes tú, hombre, si puedes hacer salvo a tu mujer? Yo estaba hablando ahorita. Y siempre lo testifico. Yo le di candela a esa mujer que está ahí. Que si ella no me aguanta, yo le beso los pies. Porque yo no quiero ser hipócrita. Hay que ser agradecido. ¿Sí es como lo más? La mujer, la esposa de este hombre que está aquí, lo sacó de la muerte. ¡Vive Dios! Y ellos están vivos. Tienen sus cargas y sus cosas. Pero mira dónde él está. ¡Tanto alegría! Si no lo hubiera querido, mira, que se lo lleve el diablo. Así mismo. Porque ahí es donde usted lo ve. Que lo diga en el puesto. Voy a decir lo que lleva. Usted no sabe de dónde Dios trajo a este hombre. Lo cojo como ejemplo. Yo le di cartazo a aquella mujer. No con las manos. Quiero decir, cartando de problemas. La dejaba, la agarraba y toda la culpa a ella y aquello. Y bendito. Ella con las cargas de sus hijos. Que no son cargas. Lo que quiero decir, con todo eso que ella tiene que hacer. Porque su hija está, ¿verdad? En una prueba desde pequeña. Y es su responsabilidad. Entonces, ella tiene que hacer sus cosas. Pero también tiene que ver al por ello. El nene también vino con unas limitaciones. Que dependían de ella y dependen. Imagínese. Entonces, yo en vez de ayudarla. Le daba candela. Miren como el señor. La bautiza a ella. Después que fuertica conmigo. Aquí se le van a caer los calzones al diablo. Y lo que me están viendo por ahí. Los religiosos y los locos esos que hay por ahí de Ismael. Los ismaelitas. Puerto riqueños. Que son árabes. Señor los comprenda. Ella estaba en la iglesia. Y yo me haya ido. Tiene lo que hace el espíritu. Porque aquí el que manda es Dios. No es el hombre. Alábalo a vos en esta hora. ¡Uy, Dios! Yo me voy. A perderme. Ella no tiene culpa. Pero hay un amor entre ella y yo que lo uso Dios. Santo mi Jesús. Porque cuando yo estoy en un jetén. Yo la veo. Y digo. ¡Dios mío! Y dice así para arriba. No para abajo. Porque Dios mío. Dios mío está arriba. No está abajo. Y dije. Si esa mujer fuera para mí. Sin saber ni lo que pedía. Ni quién era. Ni si tenía hijos. ¿De dónde venía? Yo solo la vi. Y aquellos me volvieron como si fueran un sudario. Que de peor que el que murió los tres días. ¿Cómo se llama? El que se murió. Lázaro. Lázaro. O sea que los murió los cursos. Ahí quedé yo. Más envuelto con un pastel. Agámoslo si pueden. Vive Dios. Una momia. Una momia. Muchachos. Una momia. No menos que yo. Yo le callé a todas. Agámoslo si pueden. Y había algo. Que se llamaba enlace. Lo que predicamos la semana pasada. Cuando hay un enlace con el espíritu. Acuérdate que el espíritu. Tú lo hablas con tu espíritu. No lo vas a hablar de que. Me pongo. Me quito. El espíritu. Está conectado con el espíritu. Tú que recibiste. Porque al que no hayas aceptado a Cristo. Todo ser humano. Tiene un espíritu. Vive Dios. Sí, señor. Él le soplaron al hombre. Y le he vuelto. Tierra. No. Lo crearon de la tierra. Y le soplaron un cuerpo. El perdón. El aliento de vida del padre. Sí. Ese es tu espíritu. Y el mío. Voy a hablar de mí. Porque hay diversidad de testimonios. Según hay diversidad de ministerios. Mi testimonio no es igual que el del hermano o el del hermano. Puede ser similar. Por eso yo digo que no le impongas nada a nadie. Cuando llegó el momento de que acá yo le di candela. En un momento dado me dijo. Si te vas en esta no vuelves. Y yo dije. Aquí sigue. Yo tenía que decidir. Dios no me dijo. O la dejas a ella. Y me coges a mí. O la coges a ella y me dejas a mí. Dios nunca va a hablar de eso. Nunca. Nunca. Escuche bien. El Dios del cielo. Nunca te va a escoger. A ponerle a escoger por un ser humano. Al único que se lo hizo fue a su siervo Abraham. Y en este día. No hay muchos Abrahames. Porque habemos creyentes por la palabra. Pero como Abraham. Ninguno. Malábalo. O dime tú. Si tú te atreves. Y estás a las 5 de la mañana. A dejar a un nene de 3 años. Y irlo a meterle un puñal de un lado a otro para matarlo. Ese es el Dios de la Biblia. El Dios que yo predico. El Dios que te dio tu familia. Y lo que te dice es. Mira. Apártate de esto aquello otro. Recibe a mi hijo. Pero con tu casa. Porque ¿qué dice? Que en el que cree el Señor. Él y su casa. ¿Qué? Cree en el Señor Jesús. Y serás salvo tú. ¿Y quién? Ah, no me voy. Estoy tan tan todo medio flojo aquí. Cree en el Señor Jesús. Y serás salvo tú. ¿Y quién? ¿Quién vecino? Tu casa. Hasta el perro se va mal cielo. Alábalo si puede. Tu casa. Que se enoje el diablo ahí. Pero hay muchos esbranes y muchas porquerías de palabras de doctrinales. Que se va a caer al suelo. Se hace polvo. Se destruye. Y no ores por mí. Porque te va a caer una condición que no te vas a poder parar más nunca. Santo, aleluya. Pero cuidado. Cuidado. Porque aquí manda Jehová. Amén. Y no es a ustedes. Porque yo sé que ustedes no van a orar mal por mí. Pero hay gente que ha orado mal por nosotros. Mita, catara, bambuna, janagua. La gente se cree que yo soy un mundano. Que yo soy un cualquiera. Sí, estoy en el mundo. Pero yo soy de Cristo. Cuidado. Amén. Cuidado. Tú que me oyes por ahí. Ay, ya empezó a amenazar. Bueno, si es una amenaza, cógela. Ora por ti. Y olvídate. Sobre todo los evangelistas de fuego. Y que van volando por los aires. Que son locos encerrados en cuartos. Y mandando maldiciones. Yo las rompo. Todas en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gracias. Y para matarme a mí. Tienen que matar a Cristo. Que está a la dientra del Padre. El mismo que ellos predican. Mira qué cosa. Que la lucha es con el diablo. Y hay personas orando. Dice por ti. Por tu casa. La pastora se pinta. La pastora se pone en una cadena. La pastora se pone en aquello. ¿Y qué te importa eso a ti? Tú no tienes mujer. Ponte a pedirle a Dios una. Y vive tu vida. Y no la del vecino. Porque hay yo. Para meter la casa de este hermano. Yo ni me atrevo a mirar para allá. Yo lo que le digo es. Ojalá que tu casa. Le vaya todo bien. En el nombre de Jesús. Amén. Pero de que él se pone la gafa. De que se... Eso no es mi problema. Él da his business. Porque si Dios no lo quiere con gafas. ¿Será que Dios no tiene poder para quitársela? Claro que sí. A Dios está monquillado. No puedo hacerle nada porque no tengo favor. El favor es todo. La gloria es de Dios. Amén. A Dios no le interesa como tú te veas. A Dios le interesa lo que tú tienes en tu corazón. Exacto. Aleluya. Gloria a Dios. Porque de que manera que tú me des un servicio. Una predicación. Y cuando tú te vayas. Te desmanteran. Amán, salá, salía. Hasta que ha llegado gente. Que cuando Dios lo ministra. Voy a mi casa y me dice. Estaban llenos de demonios. Porque donde estaban. Están endemoniados. Demonios de los pies acá en la cabeza. Desde la que está en el altar. Hasta la que se llegó los otros días. Santo mi Dios. Porque no quieren elevar gente. Entonces tú las ves. Y esto y lo otro. Y no quieren lengua. No quieren interpretación de lengua. No quieren profecía. No quieren los dores del espíritu. Pero son locos. Con lo que tú te ves por fuera. Ay, si te vas a perder. Porque imitas al mundo. Que es disparate. La Biblia nos dice. Imitar al mundo. La Biblia dice. Que el que ama al mundo. El amor del Padre. No está en él. Estáis en el mundo. Pero no somos del mundo. ¿Qué significa eso? O sea. Yo. La gente entiende mucho. Que lo que estos predicadores. Están predicando. Es. No puedes venir a comprar comida. Porque la comida se compra en el mundo. A menos que tú no compres la comida. En el espacio. Y partes allá. Ahí los moscos. Su cohetito. A comprar la comida allá en Marte o en Plutón. Y es el malo. Hasta donde llega la mente del ser humano. Personas que no saben ni lo que explican. Ni lo que predican. Y como la gente está. Amén. Aleluya. Sí. Mira cómo se grita la mujer de Dios. Que te importa eso. Como si la gente hubiera muerto por el puerto. Yo no morí por Rafi. Rafi y yo somos como ese ladrón que estaba al lado de Jesús. No los dos. Porque uno se perdió como uno solo. Él y yo. Que reconocimos. A Cristo. Como nuestro único y exclusivo salvador personal. Amén. Y yo me decía. Es por fe. Si tu esposo o tu esposa no camina como tú. No lo dejes. No se vale. Zapatito roto. Cámbialo por otro. Sí. Porque hoy en día. Ay. Estamos en miada apestando los pies. Ay santo. Yo no la quiero. La voy a dejar. Pero cuando la viste el primer día. Te enamoraste y te estrujaste con ella. Te gustó de la cabeza a los pies. Y en los parques días no te gustó matar. Igual. Igual la mujer. Ay. Este por la noche hace más ruido que las fiestas patronales. Alábalo si puede. Pero cuando te enamoraste de él. Y esto es un general. Porque la iglesia está para infundir unidad. La iglesia está para infundir amor. La iglesia está para amar su familia. Sí señor. O dígame usted. Si Dios quiere que. Oh. Estás en la iglesia. Coge a tu gente. A tus hermanos. A tu familia. A los que no quieren seguirte. Entrégaselo al diálogo que se mueran. Así hay muchos predicando. Y les voy a decir esto. Que es fuerte. Pero es necesario que lo escuche. Hasta en los confines de la tierra. Aleluya. Eso viene de Satanás y no de Dios. Aunque parezca de Dios. Porque el hebreo. Número uno. Cristo vino a salvar. Sí señor. Número dos. Cristo dijo también. Que en estos tiempos. Muchos creyendo que están haciendo algo bueno. Van a estar haciendo algo malo. El Islam no es de Dios. ¿Por qué? Número uno. Porque no reconoce que Cristo es el salvador. Aleluya. Y la Biblia dice. Que el que no recibe el evangelio. Está en pecado. Está en maldición. Dice la segunda carta de Juan capítulo uno. Dice. El que no venga con este evangelio a tu casa. No le recibas. Y de Cristo. Porque es anatema. ¿Cuántos creen que Jesucristo es el Señor? ¿Cuántos creen que se resucitó desde los muertos? Aleluya. Yo no sé usted. Pero todavía Mahoma no ha resucitado. Todavía Buda no ha resucitado. Salah o Akai. Todavía los que dicen que son. No han resucitado. Pero el tuyo Marta resucitó. Amén. Aleluya. El de tuyo y el mío. El de Marta y el de la patria resucitó. Amén. Nuestro Dios está vivo. Sí, Señor. Y por qué yo como hombre. Ahora voy a los hombres. El hombre es la cabeza del hogar. Yo sé que. Y quiero decir algo también. Que hablé la semana pasada. Mujer. Usted no se sienta menospreciada. El hombre es sacerdote. Y es como que tiene una corona de rey. Pero usted es la reina. Alábaro. Santo Aleluya. Lo que el hombre no puede hacer. La mujer está ahí. Porque es la ayuda idónea. Aleluya. La ayuda idónea. Santo Aleluya. ¿Y qué es la ayuda idónea? Que usted le dé la mano. El esposo a la esposa. Y la esposa a su esposo. Porque es el vaso frágil. Cristo lo vino a dividir. La gente. A matarla. Esos son a los que están. Turrumbuletos por ahí. Porque Cristo dijo. Que iban a estar unos más contra otros. Porque había un montón alrededor de él. En aquellas tierras. Que lo estaban evaluando. A ver donde él fallaba. Pero no creían que era el hijo de Dios. Santo mi Dios. Por eso él le dijo. A sus discípulos. Que dicen. Por ahí. Que yo soy. Santo. Escuché bien. Lo que pasa es que a veces leemos como el papagayo. Siete versículos. Y no saben con qué papilla leímos. Así es. Y yo les digo con el corazón que me ha puesto el Señor. Usted no puede leer mucho porque se le quema la visuela. Pruéntalo en Google. Hay aplicaciones de la Biblia que usted prende Juan. Le da play. Y la cosa te habla sola. Si la dejas y te metes por los oídos. Alábalo. Cristo le dijo. Ahora entiendo por qué el cansancio está mañana. No podía ir a dormir. Y perdónenme. Pero le voy a dar todo lo que el Espíritu me dio. Porque lo que se hace es lo que el Espíritu manda. Porque lo que te va a dar vida es lo que el Espíritu habla. Porque la verdad es lo que nos da vida. Aleluya. Para todos alaban a Dios. Cristo le dijo esto. ¿Quién dice por ahí que soy yo? Y salieron unos discípulos y dirán. Bueno, por ahí dicen que tú eres un profeta. Que tú eres el hijo del Capitero. Que tú eres el hijo de María. Ay, perdón. Es que la opción es fuerza. Me va a poner nervioso. Aleluya. Pero está muy víctor ya. Que tú eres el hijo de María. María, ¿qué es esto que para mí vaya? Pero después volvió y le digo. ¿Y ustedes? ¿Qué dicen que soy yo? Y esto lo encontramos en la familia. Porque los primeros que no creen en tu ministerio. Muchas veces son los mismos de tu casa. Amén. Así mismo es. Pero como él los había escogido. Él le dijo. ¿Y ustedes? ¿Qué dicen de mí? Ahí está la salvación. En lo que tú crees. Como la pastora decía el domingo pasado. Que el que no creyera. Él iba a recibir el milagro. Amén. Aleluya. Porque esto se recibe por fe. Porque este camino por fe y para fe. Lo que pasa es que el doctrinal. Nunca va a caminar en esto. Porque no lo entiende. Ni va a haber milagro. Ni va a haber nada. Porque no lo cree. Está perdiendo el tiempo. Vive el Señor. Pero la persona que pone las manos sobre los enfermos. Y Dios los sana. O tan siquiera dice una palabra. O le dan una palabra y la creen. Como la pastora que se montó en una guagua nueva los otros días. Y hasta un perrito. Un tío Dios. Yo me creo a un papá. Yo me creo a un tacho. Lo que falta es que le ponga el uri en la boca al perrito. Él se vuelve loco conmigo. Y no sabe la alegría que me da. Ese Dios. Como dice la ficción de nuestro Dios. De entre los discípulos salió uno. Llamado Pedro. El explosivo. Dicen por ahí que es mejor bregar con el explosivo. Que con el calladito que traiciona. ¿El otro? Porque Pedro era explosivo. Y cogió y le dijo. Tú eres el Cristo. Que habías de venir. El Hijo de Dios. Lo confesó. La palabra dice y estimula. El que confiese el Hijo delante de la multitud. Dios el Hijo. Lo confesará delante de su Padre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Uno son. Y se manifiestan tres personas. Y ahí Cristo le habló. Y yo digo que tú eres Pedro. ¿Cómo se llamaba antes de ser Pedro? Se llamaba Cepas. Y él le dijo. Y yo te digo que tú eres Pedro. Que significa Petros. En griego. Si yo no estoy igual. Que significa roca. Santo Aleluya. Diga conmigo roca. Roca. Diga conmigo Jesús. Jesús. Roca mía. Roca mía. La palabra de Jesús. Y le estaba diciendo. En ti edificar mi iglesia. Vive el Señor. Te daré las llaves de los cielos. Escucha bien. No las llaves de la ciudad. ¿Cuánta gente coge las llaves de la ciudad hasta se le pudre? Pero la de los cielos no se pudre. Nada más. Aleluya. Le dijo. Lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Lo que desatare en la tierra será desatado sobre los cielos. Amén. Amén. Y más adelante incluso le dijo al mismo Pedro. Al que le perdonan es los pecados. Se le serán perdonados. Pero al que no. No se le perdonan. ¿Tan todos? Para conocer lo que está pasando en Israel hay que conocer la historia. Sí, señor. Pero el Espíritu me decía. Que ellos están en pecado. Y no saben lo que hacen. Jesús dijo. Perdónalo, padre. Porque no saben lo que hacen. Santo mi Dios. Porque mataron la salvación. Ellos no lo quisieron. Y era para ellos. Pero entonces. Marta que te ponen allá de Jallulia. ¿Verdad Marta? ¿De dónde usted es? ¿De dónde usted es natural de Puerto Rico? ¿De dónde usted es de Puerto Rico natural? ¿Guayama? Guanadilla. Guanadilla. Jesús es israelita. Y como aquellos no lo quisieron. ¿Por dónde es Marta? Y Marta dijo. Sí, yo te acepto. Gloria al que vive. ¿Qué dijo? A los suyos vino. Y los suyos no lo quisieron. Vive el Señor. Tenga cuidado. Pablo dijo algo de las mujeres. Y no las dejaba predicar. Ahora entiendo por qué. No todas las mujeres pueden predicar. No estoy discriminando. Hay mujeres que predican. Hay Marta predica. La esposa me da leche. Yo no sé. Si predica allá en el baño. Pero. Predicadoras. De ropa. De pelo. De zapatos. No son de Dios. Vive Dios. No está Dios ahí. ¿Cómo es posible? Antes. Si el marido me da. Lo tengo que dejar. Me voy. La mujer no te sigue. Porque quizás quiere vestirse. Y pones una pantallita y listarse. Y tú tienes en el corazón. Atado una religión. Una doctrina. Vas a perder tu casa. Eso no es evangelio. ¿Acaso tú quieres. Quítale a Jesús. Y ponerte tú. Deja a Jesús. Que haga el trabajo. Deja al Espíritu Santo. Que trabaje. Deja al Espíritu Santo. Que liberte. Deja al Espíritu Santo. Que bendiga. Aleluya. Por eso yo no dejo a nadie. Que entre a mi casa. Mi hermano. Ni de día. Ni aunque estén por allá. Pensando en mí. Yo estoy en una casa. Y Dios me hace ver a la gente. Me aparta orando. Y quítale. Y mira. Como habla ese. Y tendrían que romper. Cuántas cosas. No voy a entrar en mucho detalle. Porque usted no me va a entender. Porque a veces el enemigo. Se le mete. Como decía la pastora. En la cabeza a la gente. Porque te condenan. Por lo que ven en ti. Todo es un bendito juicio. No puede decir. Estoy aquí para ayudarte. Tú le ves amor a esas personas. Es todo. Y dónde está el amor. Dónde está Jesús en todo eso. Tú puedes gritar. Tú puedes correr. Tú puedes danzar. Tú puedes hacer lo que sea. Pero dónde está el amor. Lo más fuerte es el amor. Y ahora entiendo. Porque Pablo decía. Esas mujeres. Que lo más. De todos son mujeres. Nanichi. Y la otra. Benzadina. Yo no sé cómo se llama. La dominicana. Lo que hacen es destruir hogares. Porque como el de ella. No lo pudo restaurar. El tipo le vendió una pera. Y que Dios le dijo. Lo escoges a él. O me escoges a mí. Pues lo desechó. He conocido un montón. La pastora josamente. Que estaba aquí en Providen. El esposo cayó en pecado. Estaba con ella. Cae en pecado. Caen las drogas. Y en vez de pagar el precio. Pues no. Por su orgullo. Para que. Que el tramo concilio. Porque es la verdad. No la criticara. La gente no la señalara. Dejó al marido. Que amor haya ahí. Entonces el que se cayera en la iglesia. Se lo lleva al diablo. Porque ella sigue caminando. Así son estas mujeres. Y hay que tener cuidado. Y el que no le guste. El canto. Que se chume las cinco tazas. En el nombre de Jesús. Lo dije. Y lo diré. Lo digo con Cristo. Oculto. Y lo digo a la luz. No estamos para matar las almas de los hombres. Sino para salvarlas. En el nombre de Jesús. Si el alma no quiere venir a la iglesia. Usted lo deja. Pero entonces. Llega todo escarcalado. Con unos técnicos. Ocultos. Ah mira lo que hace este pastor. Mira como los deja. Como los hace poner en pantalla. Eso no es murmuración. Eso no es crítica. Urraba soja. Yo siento a Dios aquí. Dios es bueno. Entienda. Ame a su esposa. Ame a su esposo. Si usted está peleando una batalla con su hijo. Con el esposo. Con el pebro. Con el gato. Con quien sea. Dele gloria a Dios. Pero no se la entregue al diablo. Dele gloria a Dios. Santo. Porque que victoria hay. Con sencillez. Ninguna. Dígame usted. Que batalla. Hay. O que victoria. Se puede recibir. Si usted no pelea una batalla. Cristo no peleó por la cruz. Usted se cree que es fácil. Escupiéndolo. Dandole patas y puños. Los mismos que él bendijo. Fueron los mismos que lo condenaron. Y con todo y eso lo clavan en la cruz. Con todo y eso. Sube al cielo. Y todavía. Hay reyes que no deben estar reinando. Usted se cree que el dueño de jamás. El líder. El que está en Arabia Saudita. Que manda a tirar bombas a Israel. A Tel Aviv. Por ahí lo vieron en un. En un video. ¿Merece estar vivo? Cuando Israel es el pueblo de Dios. O se vuelve vivo. O se vuelve mal. Israel es la promesa. Y se acabó. Le guste al diablo. O no le guste. Es Israel. Dios bendiga Israel. Punto. Entonces el Goliat se levanta. Siempre de la franja de Gaza. ¿No te da cuenta? ¿Leí la historia de los jueces? ¿A dónde llevaron a Sansón? Para matarlo. A Gaza. ¿De dónde eran los piristeos? De la franja de Gaza. Eso no es nuevo. Eso es viejo. El diablo persiguiendo a la humanidad desde Génesis. Pero como los cabezones de hoy en día. Lo que creen son en porquería de estudios. De ciencia. Y son ateos. La mayoría. No van a entender. Estoy hablando de la gente élite. Qué bueno que en la casa de representantes se levantó el speaker ese que en un Jackson, yo no sé cómo se llama. Hablando de los valores de Dios. De que esta oración es de Dios. Y que si no se vuelve del pecado, los juicios de Dios van a caer. Porque esto no es hombre con hombre ni mujer con mujer. Hombre y mujer es que Dios lo quiere. Ya no más fuente. Ya no más fentajilo ni droga. Vamos a hacer las cosas sesentemente. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a su nombre? Santo, aleluya. Me queda otra cosa que iba a traer. Que dije para que la gente no malinterprete. Porque a veces yo digo cosas y la gente dice. Vau. Y o de él está exonente sacando a las mujeres. No. Hay mujeres predicadoras brutales. Yo no sigo predicador. Ecleida predica y canta. Mi esposa predica. No es igual que yo. Porque aquí ya nadie es igual que nadie. Cada cual es como es. Entonces ahora. Si tú te dejas llevar por tu apariencia. Y que te vas a perder. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde? Si el que le habló que tenía. Dijo que le puso salsillos. Cadenas. Aretes. El problema fue que se lo quitaron. Que se lo pusieron un becerro y lo aboraron. Dios le aborrece la idolatría. Que la gente ponga algo primero que a Dios. Pero que no a feliz. Viva contenta. Guárdese de lo que es malo. La pornografía es mala. Ver películas de horror de Jason. Que le saca el corazón. Y esas porquerías son malos. Porque se te meten por los ojos. Y todo lo malo que tú ves. Es lo que te empieza a dañar. Esto es alabar a Dios. Sepárese para Dios. Apaga el televisor. Apaga la gente. Apaga el teléfono. De vez en cuando. Y en su cuartito. Háblenle con el corazón. Mira yo no sé orar Señor. Yo no sé esto. Yo no sé aquello. Pero gracias. Y habla con Dios. Habla con Él. Para que no te engañes. De vez en cuando abre la Biblia. Mira. Si lo más hermoso que hay. Es la Biblia. Cuando tú hables la Biblia. Aunque digas aquí. Que mató. Que Jehová hizo. Más adelante viene el bálsamo. Más adelante viene. La palabra que te levanta. Y por qué Jehová. Te jama juicios sobre la tierra. Porque Jehová es un padre. Que le gusta que la gente. Sus hijos. Los que creen en Él. Porque no todo el mundo creen en Jehová. Busque por ahí. Y pregunte. Para que usted vea. Que son poquitos. Y otros están creyendo. Pero que han oculto. Aquí no es para ocultismo. Aquí no es para meterle cañas. A ver. Jeló. Con valor. Según usted va a comprar. Gasolina. Al negocio. Desea. Usted también vaya a la casa del Señor. A decir gloria a Dios. Porque tiene que estar ahí contigo. ¿Será que el Dios. Que lo vea oculto allá. No lo vea aquí. Alábalo. No. Dejemos todas esas cosas. Y separemoslo de gente. Como Bessadiri. Nanichi Rivera. Y la lista es larga. Toda esa gente que hablan de ropa. Papel y zapato. Échelo para el lado. No le haga caso. ¿Murieron ellos por usted? ¿O murió Cristo? Cristo. Pues olvídese. Y yo tengo autoridad de parte de Dios. Porque yo no me levanto por levantarme. Y después de lo que Dios me ministró esta mañana. Que era por creer en Jesús. La salvación. Sin obra. Como se le atesoró a Abraham. Una salvación sin obra. Ahora. El asunto del pecado. Es lo que uno va trabajando en el día. Pero a lo mejor no pudiste hoy. No pudiste mañana. Pero algún día vamos a poder. Es que el que está aquí. Que aparentemente tiene todos los honores. Quiere ver a todo el mundo. Como el que está aquí. Pero que es problema. Deje lo que pase su proceso. Deje que aprenda. Aleluya. Si ábrele. Claro. Si Dios le pone palabra. Ábrele. A él. A ella. A quien sea. Pero no los hostiguen. Déjenlos libres. Porque si Cristo no encadena a nadie. Los hace libres. ¿Quién soy yo para encadenar a la gente? ¿Quién soy yo para quitarle o ponerle? Si yo no le compro joven para nadie. El oro. ¿Estamos aquí? ¿Cuántos alaban a Dios? Ahora. Hay otra cosa que ahora mismo no recuerdo. Maybe Dios tendrá su lugar. Para yo decirle. Mucha gente piensa. El hermano Leonel está enojado. No, yo no estoy enojado con nadie. Es que a veces. Dios te manda a hablar. Mira esto. La gente que quiere servirle a Dios. En vez de seguir el que sabe. El que ha pasado la experiencia. El que habla verdad. Ese no lo sigue. Ahora se levanta una por allá hablando disparate. Que ven hasta por cielos. Y ven cuantas cosas. Y visiones. Mira diciendo que. El que fuiste al cielo fue Pablo. Esos son temas que voy a traer. Yo creo que en la próxima semana. Vamos a hablar de eso. Del cristianismo. Y del Islam. Ahora. No es que esté desechado. También maldición. Porque no tienen a Cristo. Pero vienen de la oferta de Abraham. Es un tema bien profundo. Y después vamos a hablar de la guijón en la carne. Porque hay santurriones por ahí. Que no le pica nada. Pero a Pablo sí le pica. Le ha bofeteado a la guijón en la carne. ¿Estamos aquí o no estamos aquí? Santo. Aleluya. Ah no. Como que el culto hoy no está muy bueno. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Estamos aquí o no estamos aquí? Aleluya. Y voy a hablar de sus temas. En las postremerías. Pero hoy. Porque los otros se me fue. No lo recuerdo. Quiero decir como le dije. Le digo esto adelante. Y los otros después. Para que no sepan. Si Dios me lo acuerda. Gloria a Dios. Y yo lo hablamos. Porque son palabras. Que te van a edificar. Son palabras. Que te van a levantar. Un mensaje fuerte. Legalista. De palo. De ropa. A lo mejor no tumba a manda. No me tumba a mí. No tumba a la pastora. Pero puede coger a aquella nena. La manda al mundo. Puede coger a este hombre. Y dice. Yo para allá no voy más nada. Así es. Entonces. El David que está aquí. Y yo le voy a decir algo. Si yo tengo que ir a la guerra. Israel. Yo voy. Yo no tengo miedo. Alguien que tenga miedo. Que se compre un perro. Y cuidado que le da salga. Como decía el padre. Aleluya. Lábalo. Pero. Ese es el ojo de Dios. Y mientras no puedo ir. Lo hago. En secreto. No voy a revelarle más nada. Pero le quiero decir. Que este que está aquí. Hasta donde Dios me ayude. Y me permita. Yo voy a bañar por ustedes. Y si tengo que repetir el mismo mensaje. El mensaje trillones y trillones y trillones de veces. Diciéndole que ni a los rabacucos usted mire. Porque todo es hasta acá. Eso es un grupo. Eso son ellos. Son una secta. En la gracia. No se acepta nada de eso. Santo. Aleluya. Y el que quiera verse así. Pues gloria a Dios. Te lo crea. Al final. Nos vamos a hablar con Dios todo. Porque a cada cual Dios le entrega. Y yo soy responsable de lo que aquí se habla. Que llegue a las naciones. Y que otros se molestan. Es un problema de él. Pero yo no voy a estar siguiendo gritos. Ni cuestiones de que el mundo. Ah si es así. Mira como los que. Yo no soy con críticas. Ni lambones. Señor los representa. Yo no sigo murmuradores. Adámalo si puede. Yo sigo a Jesús. No es hablar de Jesús. Es hacer lo que Jesús hacía. Y Jesús nunca maltrató ninguna oveja. Ninguna. Y mira que tenía problemas con estos apóstoles. Porque no creían. Ay mira. Te traemos mi hija que está demonía. Y los discípulos no la pudieron. Echar fuera el demonio. Señor. Y él se volteó. Y los regañó. Al frente de la gente. Hoy en día tampoco se le puede decir nada a nadie. Porque los ofende. Si tú no le estás diciendo nada que los ofenda. Díselo. No importa. Háblale. Jesús le dijo. Hombre. De poca fe. Hasta cuantos. Voy a entrar con ustedes. Pero el que mame. Y el ser humano. Agarra lo que le conviene. Y lo que no. Yo lo quiero todo. Yo quiero a Jesús completo. Porque cuando yo vaya así. Delante de él. Veo como soy. Alámalo si puede. Yo no le voy a decir. Papá. La palabra dice aquí. Que tú eres mi papá. Sí. Pero también dice acá esto. Yo prefiero. Que la palabra fuerte. Me transforme. En las manos. De ese alparero. Que hablamos ahorita. A que yo me pierda. Santo. Aleluya. Y yo por ustedes. Les voy a decir la verdad. Para que ustedes se mantengan firmes. En la fe. Que no importa. Lo que no hayan logrado. Siga perseverando. A lo mejor hay cosas. Que yo aquí. En el tiempo que llevo. Yo no he logrado. Pero yo no me puedo quitar. Porque me voy a quitar. Porque aquel no cree en mí. Eso es el problema mío. Es el problema de aquel. Es el problema del que no cree. Que tú creíste. Gloria a Dios. Tú estás salvo. Por tu fe. Ay. Pero es que Alecha. Te dice extraño. Alecha. Yo no le veo mucho tiempo ahí. Bendito. El problema no es de Alecha. Alecha está tranquilita allí. A lo mejor yo la veo así. Ella tendrá. Ella sabe lo que está dentro de ella. Lo que haya bregado. Lo que no. Pero está aquí. Queremos un logro. Con esa niña. Pudo haber estado. Perreando por allá. Y sabrá Dios. ¿Cómo? Hubiera aparecido una. Una por diosera. Tira en la calle. Sabrá Dios. Sí. Porque a veces. En las cosas del mundo. En el club. Tú te ves. Aquí llegó la diga. Pero el que está en Cristo. Te ve sucia. Exacto. Y no es falta de respeto. Es que es la verdad. Cuando uno está. Apartado de Dios. Aunque tú te limpies. Con cloro. Vas a tener una mancha. Que se llama pecado. El único que quita esa mancha. Se llama Jesús. Sí señor. Aleluya. Ahora. Esa mancha. Se quita desde que yo la sentí. De hoy para mañana. No. Toma. Tiempo. Y ese es el mensaje de hoy. Escúchalo bien. Para tus pruebas y tus batallas. O mejor dicho. Tus pruebas y tus batallas. Y batallas. Las cargarás de rodillas. Santo mi Dios. Vamos a ir a una profundidad bíblica. Vamos a buscar el libro de Lucas. Qué raro que la hermana Angélica estará enferma. ¿Verdad? No sé. No han llegado. Qué extraño que no han llegado. Lucas capítulo. Treinta y nueve. Lucas capítulo treinta y nueve. Vamos a leer a la gloria del Padre. Perdón. 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 Lucas veintidós. Lucas veintidós. Lucas veintidós. Y cuando terminamos la palabra. El vano Raffi nos despide. Como siempre. ¿Verdad? Nunca hay un versiculito. Y si alguien tiene un testimonio. Que no sea una predica de cuatro horas. Aleluya. Lo puede dar. Se acepta también días festivos. Como siempre celebramos a Cristo aquí. Tranquilos. Los mismos. Que si pueden venir. Compartan con nosotros. Y llévese la bendición. Porque hay que orar por las vidas. Lucas capítulo veintidós. Verso treinta y nueve. ¿Necesitas ayudar? Porque esta vez está cogiendo para atrás y para atrás. Ah, ok. ¿Me la ponemos abajo? Pero no. Así. Ok. Entonces. Tienes que pasar y buscar ayuda. ¿No? 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 Veintidós. 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 Capítulo veintidós. Verso treinta y nueve. Cuarenta y seis. Vamos a leer la gloria del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Y la gente de Victoria y el que van para el cielo. Dice. Amén. Ah, no. Pero eso está. Esto es lo que está. Que no está. No desayunan hoy. La gente que está en Victoria y va para el cielo. Dice. Amén. Aleluya. 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 Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, le dijo, orad que no hay tres tentación. Y él se apartó. Aleluya. De ellos a distancia como de uno, como de un tiro de piedra y puesto de rodillas. Diga, de rodillas. De rodillas. Oró. Diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un amén del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a cada uno. A causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entren en tentación. Vamos a orar. Padre, gracias. En el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Damos toda la gloria y toda la honra. Y Espíritu Santo de poder. Espíritu bueno. Espíritu que levanta. Espíritu que rompe cadenas. Espíritu que bendice. Espíritu que nos sana. Espíritu que nos ayuda. Espíritu que vino a salvarnos y no a matarnos. Espíritu Santo. Gracias por tu palabra y tu bendición. Ya recibida. Más a las amigas. A la vasoja. Santo, aleluya. Gracias, Señor, por la gente que está ahí también conectada. Sí, Señor. Por los que no pudieron venir, Dios mío, bendíselos de manera especial. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo vas a vencer tus pruebas y tus batallas? En las rodillas. En las rodillas se pueden sentar si quieren. Pueden adorar a Dios. Pueden hacer lo que ustedes quieran para la gloria del Señor. Hagan bulla si quieren. Gloria a Dios. Aquí estamos en libertad. Gracias. Lo que el Espíritu diga, eso se hará. Amén. Las rodillas suyas tienen un secreto. Ahora, quiero que entiendan. Porque va a haber gente que dice, me duele las rodillas. Y es verdad. A veces duele. ¿Verdad, patrón? Oh, sí. Usted puede durar sentado. Usted puede durar parado. Pero vamos a enfatizar en las rodillas. Las rodillitas de Marta tienen que estar marcaditas. ¿Verdad? De tanto que se ha arrodillado ahí, Marta. Las mías tienen dos manchas ahí. Aleluya. La pastora también. Ya, Javi, yo sé que está vendiéndole al piso duro. Gloria a Dios. Porque es el Señor que lo hace. Y al hecho, ya pronto cae. Si no le ponen un pie, cae de rodilla allá. Allá. Y yo le, ¡uh! Alábalo. Tú vas a vencer tus batallas de rodillas. Tus pruebas de rodillas. Jesús dijo que hay que entrar al cuarto, al aposento alto, cerrar la puerta y orar al Padre que te ve los secretos. Ahora te voy a decir un secreto de eso, de las pruebas, de las batallas, de los procesos. Jesús te dijo, salte de la barca y camina. Pero no te dijo cuánto ibas a caminar hasta que llegaras a él. Y no te dijo cuántas olas. Y no te dijo cuántas adversidades ibas a recibir en el caminar. Tampoco te dijo que no te iba a dejar solo. ¿Verdad que no? Te lo estoy acordando. Porque no vas a estar solo. No vas a estar sola. La gente se cree que la Biblia es, tú le predicas al otro, pero en cuanto te toque predicarte a ti. Cuando tú prediques algo y tengas que vivirlo, siempre todo lo tienes que poner de rodillas. De rodillas ante Dios y de pies ante el mundo. Esa es la victoria de los creyentes en Cristo. Vamos a sacar el término cristiano, ventecostal, apetista. Vamos a sacar todos esos términos. Porque aquí lo que se salva son los creyentes. Adábanos si pueden. Los creyentes de Cristo, su victoria la van a ganar de rodillas. No han visto un justo desamparado ni su simiente que mandigue pan. Tú nunca vas a perder una victoria que pongas de rodillas. Y enfatizo, la palabra que tú vas a orar es para ti. La palabra que tú vas a aclamar es primero es para ti. Hay gente que le gusta orar por todo el mundo menos por ellos. Hablé con un evangelista de esos locos y se caen los demonios al suelo y la gente como si los demonios no se les sujetaran al espíritu. Pero el espíritu es una cosa, pero la persona es otra. Profundidades que la gente no entiende. Y estaba buscando una pareja y yo tenía una hermanita que habla conmigo, que es una señora de allá de Providen. Y de por cierto, me estaba llamando un día y yo le dije, bueno, mira, aquí está mi hermana. Habla con ella, pero no le dije nada malo. No le dije más allá. Y al que echa fuera los demonios y salen los enfermos y brinquillada de tremendos cultos, comenzó a decirle, me dijo, ah, que ya sé que es una vieja para mí. Cuando yo veía eso, yo dije, muchachos, se te fue toda la unción ahí. Botaste, tú no tienes ningún espíritu santo. Lo que pasa es que Dios te usa como vasija, pero después te va a dar una patada y vas a caer por allá. Alábalo, ¿cuánto pueden alabar a Dios? Porque la gente se respeta. Usted no puede tener señorío de nadie. Entonces, no tan solo lo corregí en eso. Echa fuera demonios, salen el fuego, pero por otro lado me llamaba, por un pasado. Si me estás oyendo, apemíntate que Cristo te ama. Amén. Cuando usted vea los doctrinales, los de poder, los de unción, los que dice que Dios los manda, los demonios se sujetan. La casa hay que colegirla también. Porque estamos dando un mal ejemplo, no le permita eso a nadie. Me llamaba, barón, mira, se me dañó la moto, no tengo nada para pagar el celular, no tengo comida, barón, llevo tantos días sin comer. O sea, a otra gente le decía que llevaba tantos días en ayuno. Y a mí me decían que no tenía nada para comer. ¿En qué quedamos? O no comiste o estabas en ayuno. Alábalo, si puedes ahora. ¡Heló! A mí no me vengas a vender liebre por guismo. Alábalo. Que yo no vengo en la falta del piloto, aquí hay que pelear como es. Yo vengo en esto hace tiempo. Y esas rodillas que él usa, todo es, Señor, que los demonios se vayan. Señor, que haya una liberación para que lo vean a él en Facebook. ¿Qué problema para que te vean en qué es Facebook si usted no es nadie? Aquí el grande es Cristo. Al que tienes que representarles al menos que en el nombre de Jesús. ¡Ah! Y cogiendo para allá. Pero entonces, tú lo observas, un chamaquito que no tiene ni 30 años. Escuchen, para que usted vea, porque lo mismo que trabajamos hace años, vuelve a levantarse y hay que decirle a eso que no. Y yo tengo palabras de todas clases. Aquí cuando el Espíritu me manda, hay que hablarlo. Amén. Porque aquí ellos no vienen. Están locos por venir aquí. Porque hay mucha gente que a veces no dan un like, pero se les salen las lágrimas. A veces no dan un compartir, pero Dios los toca. Y Dios los prima de accidentes. Y los prima de enfermedades. Y el que está enfermo se convierte en salud rápido. Y el que está andando comienza a ser libre. ¡Aleluya! Y el que no puede hablar empieza a hablar a Dios. ¿Verdad? Entonces esa gente es lo que quiere coger ellos. ¡Santo mi Dios! Pero ¿para qué? Para venir los adorprinados. Y tú vienes a dirigirse el tenis, muchachos. Yo te digo a ti. Y esa camisita. Ponte un gabán. Y aquello. No, yo no quiero eso aquí. Yo prefiero estar con él o con dos. Y es más, con uno. Ya no quiero ni combo. ¿Para qué? Si la mayoría del combo lo que vienen es a supervisarte. A ver lo que tú predicas. A ver lo que tú haces. ¿Para qué? Entonces al que sanas hoy le da la mano mañana te clasas. Acuerta. Pero, ¿cuánto puede calabar a Dios? Poderoso Dios. Entonces, en vez de usar las rodillas para sus pruebas que llamaba a mí. Es mami. Yo uso las mías, las rodillas mías para las pruebas mías. Y no es que, hello, no es que yo no pueda hablar por ti. Porque muchas personas, hermano, oren por mí. Claro que sí vamos a orar. Pero es en un momento preciso. Pero después siguen dependiendo de Dios. Y yo los honro, los aplaudo. ¿Verdad? Porque si usted tiene una situación y usted siente, llamar al mano Leonel, ¿cómo ha pasado? Que ore por ti, que te ayude. Pues vamos a orar. Pero, ¿tú sabes lo que es venir a cogerme de zángano para que yo te mande cien o doscientos pesos por muerte en julio? No. El poder que tú tienes para echar fuera a los demonios que haga aparecer los chavos también. Alaba a los cinco de chavos. ¡Canto aleluya! Sí, porque no se puede venir a engañar a la gente. Si yo voy a Santo Domingo, a Ginebra, a España, Dios me tiene que mandar, Dios me tiene que suplir, Dios me tiene que ordenar y decir cómo hacerlo. ¿Qué mames? ¡Ay, tengo un viaje misionero, pero estoy más pegado, chucho! Déjame ir donde Javi, porque Javi tiene esos cuartitos de igualdad, pero eso es de él. Él da si él quiere. Y si él no quiere, nadie lo puede obligar. ¿Qué pasó con el libro a perdido? Entonces yo vengo a decirle a ustedes que no aprendan esas malas mañas de estos predicadores que vienen con astucia a tratar de engañar eso se llama diablo. Yo, a mí, nunca. Dios me libre y no es que soy orgulloso. Si yo tengo hambre, yo veo a Marta y estoy pelado. Digo, Marta, ¿no tiene un casito de pan por ahí? Tengo hambre. Pero yo ir a que va a entrar a la cartella y me sube 20 pesos, eso nunca lo van a ver en mí. Santo, aleluya. Y creo que tampoco lo del pan, porque no he visto justo desamparado ni su simiente que bendiga el pan. Aleluya. Al contrario, nosotros vamos a prestar a las naciones y ellas no nos van a prestar, pero está hablando del mundo. Entonces, si yo soy predicador para decirte a ti que Cristo te sana, que la gloria de Dios viene sobre ti, yo también tengo que ser predicador para cuando yo te vea allá afuera tratarte con un hermano, aunque tú te sigas poniendo la cadera, aunque tú te sigas poniendo la pulsera, aunque tú te vistas diferente a mí. Pero el problema de ellos que son tan hipócritas, ¿cuántos pueden alabar a Dios? Que en el culto tú caes al piso y ¡ay, qué gloria! Pero cuando estás afuera, como no tienes el galán y la porquería de corbata, porque cuando una persona actúa así, lo que tiene son porquerías de traje. Ahí no hay ningún traje sacerdotal. Santo, mi Dios. Porque el sacerdote es puro. El sacerdote tiene que practicar la santidad. ¿Qué es santidad? Amor. ¿Qué es santidad? Misericordia. ¿Qué es santidad? Piedad. ¿Qué es santidad? Ver al otro como a ti mismo, ¿eh? Dime Cristo, aleluya. Aquí está bajo del puente. Ese es el mejor puerto, pero sin ponerlo en Facebook. Si Dios te manda, yo todavía no he ido. Pero estoy meditando y estoy pendiente a ver qué dice, porque tienes que tener una antena para ver la frecuencia del Espíritu. ¿Para dónde te mandas? ¿Para allá? ¿Para acá? A veces tú quieres ir abajo del puente y dices, no, ya no estás a fin. Porque el pastor me da por sus ovejas. Ah, ¿se fue? ¿Qué yo puedo hacer? No, entonces en clase pastor tú eres. Se te va una oveja, ora por ella, búscala, pelea. Los David de hoy en día son unos mongoloides todos. ¿Es verdad? Ven el lobo, ven el grande, el oso, y se van a correr. Vive el Señor. Entonces yo le quiero decir a ustedes, cuando ustedes rodillas, dile al Señor, Señor, dame la fortaleza de David. Señor, amúdame a mí. Señor, no hay un David que pelee por tu pueblo, hazlo en mí. Yo no tengo problema. Y mencionar el nombre de Bersalí, y mencionar el nombre de la otra, ¿cómo se llama ella? Rivera. Rivera, ¿qué? ¿De apellido Rivera? Nalichi Rivera, a colmo Rivera. Sí, hay que orar por eso, aleluya. Rivera, pero no se parecen a los Rivera de acá. No sé qué Rivera será eso. Lo que sí que me da vergüenza que esté en Puerto Rico. Bueno. Porque el puertorriqueño está llamado a ayudar. Así es. A tener compasión. Sí, Yo prefiero ver un tecato con una aguja en la pena predicando a Cristo que un predicador de hoy en día. Tú no sabes, David. Uno va al punto y a veces te tratan como está papi, no lleno, chomano, aquí pasaron. Tú ves que esa gente quieren el amor. Se convierten a Cristo y no se quieren matar a todo el mundo. Es al revés. Es ayudar a las personas. Porque hoy en día la depresión está matando a la gente. Hoy en día la debilidad, la mente es bien frágil. El campo de batalla está lleno de demonios. Los aires están contaminados. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces, si el enemigo logra con un dardo tumbarte la mente, quitarte la fuerza, tirarte en una cama, dice, ya me gané a malta. La desmilité. Mira qué frágil a pelear conmigo, que soy un paradigma. Goliat estaba experto. Goliat era un paradigma. Goliat tenía una danza grande, tenía experiencia, tenía todo lo que necesitaba un guerrero. Estaba con un ejército y el rey Israel estaba temblando. pero como el rey verdadero de Israel no es hombre, ya él tenía lo que iba a hacer bajo la manga. Santo, mi Dios. Tenía un hombre chiquitito, rubio, blanco, de ojos azules, que cogía los ojos y le arrancaba los ojos, cogía el nobo y le arrancaba las patas. ¿Cuántos pueden a la bala? Yo hablando en término espiritual, que cuando alguien pelea contigo tiene que pelear conmigo. Aleluya. Entonces hoy en día la prueba llega y tenemos que no, la mujer mía no me sirve porque no quiere que te la vejeña como yo lo quiero, no es lo que ella, pero que ella no es igual que tú. Hay que dejarla. La familia me hizo la guerra, hay que dejarla, pero de otra forma. Dios te está usando a ti para libertar a esa familia, para tocar a esa familia. Son tu familia. No es para que la dejes, es para que la ayudes, es para que me dejes, es para que jimas, es para que grites por ella, es para que me ensevere, es para que te quedes ahí porque el proceso lo que traes sobre tu vida es mi historia. Es mi historia. Y lo he visto una y otra vez. Tuvo un proceso en estos días y los procesos miedos son como antes que era uno, dos, a veces son cinco cosas, a veces de un cartazo. Hay gente por ahí que se la pasan lo más bien. Ay, Jehová, ay, no saben quién es Jehová. La Biblia dice que cuando el alzarelo te mete ahí en esas manos, tú te le puedes deshacer de las manos. ¿Pero qué dijo? ¿Me dejó la vasija en el suelo? Perdón. No, dijo que la agarró y hizo otra de nuevo. Vive Dios. Eso quiere decir que cuando tu prueba no se vaya, que cuando tu problema permanezca, tú tampoco te quites. Vive Cristo, aleluya, sí, Señor. Que son más los que están contigo que los que están en tu contra. Porque si tú tienes amor, como dice Primera de Corintios, capítulo 13, el amor venció en la cruz. Aleluya. El amor venció. El tiempo de ser frío ya pasó. Estábamos en el mundo y Dios nos rescató y nos dio el amor de Jesús para perdonarnos unos a otros porque no todo va a ser color de rosa. A lo mejor Dios pasó por el lado de esa fila y le piso un pie. Y si le dolió, pues él va a venir contra el pastor y quizás te dejaba y lo perdona. O le explico. No practiquen lo que hacen las personas que ya no quieren al Señor, que usan de excusa hizo esto, me dijo, me voy. En vez de hablar con una persona. Porque ese es el cuerpo de Cristo. Y en una familia hay disensiones. Está mal. La gente se divide en la familia. Se pelean, contiendas, hay de todo. Pero Cristo vino a eso mismo. A sanar a las familias a bendecir a los hogares, a traer el Evangelio y que el Espíritu Santo restaure todas las cosas. Pero entonces queremos ver todo color de rosa. No pasamos bien el proceso porque estamos pendientes afuera en vez de estar pendientes para adentro. ¿No será que el problema no es tu esposa, el problema es tú? ¿Aló? Sí, porque es fácil. Muchos hombres dicen, muchos hombres dicen, mi esposa. Muchas esposas dicen, mi esposo. Pero, ¿y si el problema es porque mi esposa tenía tremenda batalla conmigo? Yo le decía a mi familia que ella es así. ¡Ah! Que todo es una esto, una pelea. ¿Pero por qué? Porque yo quería vivir acá a este y ella no. conéctate un puero positivo y un puero negativo a ver si vas a arrancar la batería del carro. Conéctalo junto, ¿verdad? Que no va a ser más. Un choque puede hacer, rompe la batería, lo pone a TV, ¿verdad? No sirve. Tiene que ir el positivo en el positivo y el negativo, ¿verdad? En el negativo. En otras palabras, tienes que convivir. Entonces, para eso tienes que pelear. Para eso tienes que cerrarte en el cuarto. Para eso tienes que trabajar, que revir, que esperar y decirle, aunque no vea, me voy a quedar. Pero no para que el mundo lo sepa, para que tu Dios poseen silencio en lo oculto te vea y te bendiga el público. Amén, aleluya. ¿Y cómo te va a bendecir el público? Cuando llegue a tu casa a la iglesia. Cuando poco a poco se restauren todas las cosas y tus hijos vayan uno por uno al Señor o cuando veas un milagro. ¿Cuántos están esperando un milagro de sus hijos? Yo estoy esperando un milagro en el mío, en los tres, pero tengo uno que lo llevo al palo que es el más cerca que tengo. Y él tiene cosas de parte de Dios, tiene visiones, tiene, bueno, a veces está loco, dice, mami, yo veo unas cosas y digo, esos son botones de Dios, pero tienes que meterte con Dios, tienes que meterte de verdad, porque si no te metes de verdad, hasta loco puedes quedar. Dijo, que vea hasta demonios y cosas y le han dicho en la escuela que tiene problemas mentales, no es eso, es el don de revelación. Acuérdate que el mundo no va a entender los dons. Vete a una sala de emergencia, Marta, y ora, y que los enfermos sean sanos, te botan, te botan, porque tú te imaginas la gente ahí, ¡ah! Me sanaron, esta porquería de cabrón, no sirve, estos medicamentos, no se está. yo vivo en una predicación, cayó la unción y había un tipo cojo y el predicador gritaba y el Señor que salga y todo el mundo y la unción cayó tan fuerte que el tipo dijo, me cansé, se levantó y agajó el bastón y le metió contra el piso y aquello se puso un muero que poco se cae aquello. Un tipo que no podía caminar, andaba así, le metió contra el piso el bastón y salió caminando solo. Amén, aleluya, Dios es bueno. Dios es real. Dios tiene poder y está buscando a alguien que le crea para depositar su poder, para llevar su evangelio, para sanar a los enfermos, para echar fuera a los demonios, para predicar las buenas nuevas de salvación. Sí, Señor, aleluya. Y esto es parte de las buenas nuevas porque cuando Cristo llega, todos los lutos se tumban. Cristo llegó a una casa que de arena estaba muerta. Estaba todo el mundo lloriquetea, lloriquitea y él tranquilo le dijo a unos discípulos vayan a hacer para allá y colgó dos o tres y se metió y cuando se metió que fue allá le dijeron ¿qué tú haces aquí? ¿Tú te crees que la batalla está muerta, mío? Se burlaban de él y sacó a todo el mundo porque la gente incrédula no va a haber milagro. ¿Hello? El que los va a ver es el que los cree. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Tú tienes que creer para ver la mano de Jehová. Santo, aleluya, sí, Señor. ¿De qué te vale una predica? Bla, 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 bla. Y el problema es ahí. Santo, mi Dios. Tienes que clamar en esas rodillas. Clamar en ese cuando estés en secreto peleando, orando de rodillas como Jesús oraba. Jesús decía pasada en esta copa tú le vas a decir Señor, ¿dónde está la salida? Porque con la prueba tú das la salida. Señor, deposita en mí la opción que lo que esté mal en esta casa se tiene que ir. El diablo tiene que salir por siete caminos. Las maldiciones de los brujos se tienen que romper. Amén. Aleluya. Cuando Jesús entró le dijo a aquella niña, niña, a ti te digo levántate. y la que estaba muerta se levantó con un balón de teca y le hizo ¿no ha visto el balón de teca? El luchador que está en el piso y cuando hizo así que abrió la puerta y se la presentó la risa se convirtió en paz maera con el mundo que dos vieron. Porque entendieron que ese era el hijo de Dios. ¿Quién puede hacer un milagro como esos? Porque hoy en día pues la palabra hace muchas cosas pero Jesús no hablaba casi. Jesús venía ¡Ay tú sana! Me martimeo le gritaba y le decía ¿qué quieres que haga aquí? Que pueda haber si me la viste ¿ya está? Amén. Aleluya. Sin muchos gritos sin muchas cofescoces los demonios él se paraba a la gente que allá fuera hoy nosotros en la unción es diferente a veces no la sabemos controlar pero él tenía todos los poderes hay muchos gritos pero no es lo mismo sí pero no pasa por alguna razón que yo no le he preguntado al Señor ¿qué quiero? Yo lo que quiero es que la gente se sale o sea gritando o no gritando cogiendo o no cogiendo que el que llegue aquí se vaya sano o sea que esté enfermo el que sea atado sea libre el que no entienda entienda que el poder es de Dios y la gloria de Cristo aleluya su nombre eso es lo que a mí me interesa pero Cristo tranquilito y no llamaba a nadie mira préstame 20 pesos que estoy pelado no tengo para comer voy a llevarle a chavos a Arrecha que está pelada que ella también pero ustedes son creyentes sí somos creyentes pero estamos pelados chucho no 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 dame acá ¿qué tienes ahí? tengo 5 pales y 2 peces dámelos acá guapas y vamos a orar ese es el evangelio de poder no es predicar lindo no es correr no es ser autoritario eso es de Dios es tener el poder y la gloria de Dios con nosotros aleluya pero eso se pide en oración eso se pide en oculto y si el tanque bajó tiene que decirle al señor lléname el tanque hello y además podríamos ponerle a esta predicación lléname el tanque sí porque ¿cómo se llena el tanque? ¿cómo tú recibes de parte de Dios? de rodillas y a veces tú pides hoy y el tanque no te lo llega mañana y espera pasado y no llega la guagua con la gasolina para destruirte el tanque y pasa una semana y a veces tú un mes y ya cuando tú inservíate ya se echó el carro y ya no corro más porque no tengo gasolina para llenar el tanque de momento aparece el tanque de todas las semanas y de los muertes que vienen alabado si puede yo entregué a cinco problemas más o menos esta semana y estaba casi nafragando ¿se acuerdan a Pedro? ¿verdad? que es ahogar a veces uno se siente así y en el corazón sentí el poder de Dios que me dijo usa tu alma y ahí entendía cuál era mi problema porque cuando sentí usa tu alma adentro de mí era como que ¡ah! otra vez como que la carne esa lucha que hay en el interior del humano mirarme a orar y como oro ¿qué hago? como que Dios me decía el resultado está después que tú oras tienes que perseverar en la oración perseverar una y otra y otra y hacer un hábito de oración un hábito no para alcanzar nada un hábito para que Dios te llegue un hábito para que Dios te ayude un hábito para que Dios te bendiga a veces yo no aguanto y reviento y soy honesto no como planos ni nada no me malinterprende pero a veces no aguanto y cuando no aguanté ahí el sábado me dijo usa tu alma porque las almas de nosotros no son carnales sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza y dije bueno ¿sabes qué? saqué lo que quería estorbar en mí porque el problema de Marta no usted pero Marta la de la Biblia ¿cuál era el problema? cuando Lázaro murió le estaba reprochando a Jesús reprochando perdón si tú hubieras estado él no hubiera muerto y taqui taqui le dijo Marta era necesario era una lección para ellos no era para Lázaro que tremendo ya era una lección para los discípulos una más Dios tuvo que quitarle la vida a un amigo de Jesús y ¿sabe por qué él lloró? pregúnteme por qué lloró porque Jesús ama a sus amigos sí señor aleluya y yo le dije cuando yo vi a Rafi Dios puso el amor de Dios en Rafi y yo decía contra Rafi no ha llegado por mi espaladilla moradilla no, no, pero no es por las espaladillas es que es que es algo ya él lo tiene ir a ser el maladilla tú sabes y yo decía no, 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 tú pero tengo que llamarlos y buscarlos a ver qué pasa Jesús lloró porque ese era su amigo y Dios ama a sus amigos dime tú, si Dios te va a llamar pastora como estaba diciendo ahorita la pastora se fue a bautizar y yo llegué de Puerto Rico y estábamos en fornicación y la pastora que la fue a bautizar le dijo, porque ella dijo no, yo estuve con mi pareja no estamos casados ella siempre es bien sincera y ella le dijo, y quien le dijo a usted que yo no la voy a bautizar, Dios la va a bautizar si llega a ser aquella pastora una religiosa, olvídate, no lo hubiera bautizado y a lo mejor más adelante el hijo hubiera dicho, tú sabes que si cada vez que lo voy a hacer es un problema ustedes saben todo lo que vivimos yo no quiero ir para atrás, pero le testifico que el proceso no es para que tú te quites el proceso no es para que tú dejes a tu marido, marida o esposa, lo que sea tu hijo, tu primo, perdonen si no salió bien la palabra el proceso no es para que dejes a tu cónyugo a tus prójimos en el suelo el proceso es para que tú ayudes contigo ahí, allá y pagues el precio esta predicación no la quieren pero la de Bertalini sí la de Danichi Rivera dando palos que si quitan de las pantallas que si no te piste la porquería esa la quiere la gente pero entonces la iglesia gloria de hoy cuando salen afuera murmurando de las otras iglesias creando divisiones peleando y no salvan a nadie entonces Jesús cuando llegó Lázaro estaba ahí y él lloró por su amigo porque sabe lo que es tú no te has puesto a pensar que hoy vive pero no sabes cuando te vas a morir tú te has puesto a pensar que cuando menos lo más bien tú te sientes del momento viene aquella sensación y te dice no te acostumbres mucho en la tierra porque no sabes cuando te vas y Jesús sabía que la vida en la tierra era pasajera y había mucho amor en él mire es tan tal que la gente que oía un soldado en Israel y dijo que lo que sentía en Israel lo que ese muchacho sentía y el amor que sentía en la tierra de Dios era inexplicable lo que hay en Israel son palabras inefables por eso el diablo se levanta con Irán con Gaza con los Hamas con los El Polar con los Chiitas con medio mundo y odian a Israel y hello tú sabes a quién más odian pregúntame a nosotros sabías que el plan de los Hamas y el Polar es eliminar a Israel y eliminarte a ti y a mí porque somos el Satán porque no entienden y empiezan a trabajar en los niños para que cuando el niño sea grande a uno le enseñan a volarse en canto y sabes que Jehová hace hace como cuando eliminó está muy pegado no lo vas a poder abrir hace como cuando eliminó en aquellas tierras que mandó a eliminar a un pueblo entero y Saúl se quedó con el rey ¿se acuerdan de eso? así está está haciendo Dios lamentablemente los niños no tienen que pagar por lo que los adultos ojalá y el que el jefe de Jehová sea el que le vuele la cabeza perdonando porque él es el que tiene que encenden a los niños y él es el que paga para que se pongan bombas y compra todo eso para que ataquen Israel el problema no es de la gente son ellos sí señor aleluya pues esas pobres personas los obligan y si te vas a salir de ahí te meten un tiro tú no puedes mira mira que diablo entonces la iglesia cristiana de nosotros los creyentes no podemos permitir que ninguna doctrina te destruya tu casa te destruya tu familia tú tienes que pelear por tu casa tienes que pelear por tu familia porque recuerda que cuando Cristo fue a las rodillas venció en la cruz tuvo la victoria gracias tuvo la victoria tú vas a tener tu victoria en tus rodillas pero haz silencio pelea tu batalla escondidas abraza tu proceso porque cuando lo pases te vas a sentir fortalecido el proceso eso no es para destruirte la batalla no es para dejarte atrás es para hacerte más fuerte para que aprendas a creer este evangelio es para poder potencia de Dios para que tú creas que tu Dios tiene poder dile que está en tu lado yo lo sé tú pero el Dios no tiene poder díselo díselo sin miedo el Dios tiene poder ahora dile yo sé que tu Dios y el mío son los mismos yo sé que tu Dios y el mío es el mismo es el mismo y tiene poder aleluya y mi Dios tiene poder aleluya así tú pasarás tus pruebas así tú pasarás tus procesos de rodillas y ahora te voy a dar la revelación cuando Cristo estaba en la cruz dice la Biblia que le fueron a quebrar las piernas las rodillas y se la quebraron a los que estaban con él los dos ladrones pero cuando fueron a él no se la quebraron porque ya había muerto o sea ya Dios se lo había llevado porque está escrito que ni un solo hueso de él podía ser quebrado lo inmolaron a la carne pero los huesos estaban intactos a la madre los huesos de Eliseo cuando Eliseo murió estaba en huesos y dicen ahí le tiraron un cadáver y los huesos de Eliseo el poder que malo de los huesos que era Dios mismo hizo resucitar al muerto ahora tenemos que entender que lo que los muertos van a resucitar no es por chon y si van a resucitar en un momento dado que Dios vaya a permitir que el don resucite un muerto le tiene que quitar la vida primero pero es para que la gente crea que el poder de Dios todavía resucita muerto porque cuantos han visto de aquí un muerto resucitar que usted hace si usted vuelve a funerar y yo era un amigo un conocido y en el momento viene un loco y le pone la mano en el nombre de Jesús y el muerto hace hacia el frente de todo el mundo se mueren los que están ahí entonces hay que formar un amante a orar por todo el mundo hay un secreto en tus rodillas porque le damos la gloria a Dios pero Dios te entregó a ti a ti a ti a ti a ti a mí lo mismo que Jesús hacía porque Pablo decía ser imitadores de mí como yo soy de Jesucristo ahora no está Pablo pero estás tú ahora no estás maestro como para que no se mal interprete porque él está en espíritu en el espíritu santo en nuestras vidas pero también nos delegó para que se siga el trabajo del evangelio y cuando tú caes de rodillas el infierno tiembla vive Cristo aleluya es como cuando tú empiezas a adorar a Dios cuando abres tu corazón y empiezas a cantarle a Dios entonces hay problemas con el venido porque quiere la alabanza para él pero tú has decidido darle la alabanza al Señor y cuando usted cae de rodillas es cuando le estás diciendo toda la gloria es para ti toda la gloria es para ti toda la exaltación es para ti toda la alabanza es tuya tú eres el grande tú eres el Señor bendito el nombre de Jesús santo eres santo poderoso fuerte verdadero temible cuando usted se humilla entonces Dios lo exalta amén aleluya pero termino con esto si hay personas que no practican esto y aún practicándolo no hay exaltación es porque Dios está quebrantando el corazón del hombre porque un corazón contento y humillado Dios va no lo despreciará amén aleluya y muchas veces lo más que hay en nuestros corazones de hombre de carne es orgullo es actividad es prepotencia y tiene que morir ese viejo esa vieja mujer esa vieja criatura ese viejo hombre no me malinterprete no estoy diciendo viejo a nadie es criatura estoy hablando del viejo cada día como decía Juan el Bautista que yo me envue a hermana Marta y que él crezca para que cuando vean a la hermana Marta cuando vean a la hermana Lecha vean a Jesús vean a Jesús cuando vean a Rafi y yo creo que ya la gente se está quedando como que estás diciendo Rafi se ve diferente y vienen momentos poderosos para tu casa Dios se va a meter el camino solamente obra sigue sigue no te quites no te canses no importa es más con todo lo que tengas que tú creas que no le sirve al Señor tú lo dirás en tu cuarto mira estoy así y si está ya tú sabes en otro estado también se lo dice esa humillación te va a saltar y cuando vengas a ver tu cuerpo va a rechazar todo tú vas a decir yo no puedo creer esto porque lo que has estado esperando lo vas a recibir porque el que pide recibe el que busca encuentra y el que toca le abrigamos y lo que no han visto en tus ojos tú lo vas a ver Rafi crean lo vas a ver y te vas a gozar y te vas a reír de gozo porque hay veces que no queremos hacer cosas y las hacemos y Dios nos conoce mira ese es lo otro que iba a hablar no este es este domingo no el otro así que todos los que puedan ver y contestarse para que no pierdan el hijo conéctese porque los mensajes vienen poderosos es el aguijón en la carne y aquí más grande que Pablo yo creo que no lo aventuró después de Cristo y los discípulos el más pequeño era el que decía que era con un abortivo el que le diga a usted que no peca el que le diga a usted que está súper santo no le crea que es un mentiroso la carne es pecaminosa la carne falla por eso que tenemos que ir donde Cristo perdona no a veces fallamos pecamos y no sabemos ni cómo por eso es que esta batalla que estamos peleando tenemos que crucificarla en las rodillas crucificando la carne y hablándole claro al Señor a calzón quitado y entendiendo que la gloria es de él pero cuidado con el corazón porque engaña tenemos que buscar la forma de dominar el corazón que es los sentidos los sentidos internos para ponérselo de todo al Señor usted entréguese de todo corazón no entre una parte y la otra esté por allá no, no, no completamente Jesús te quiere completa Jesús te quiere completo Jesús me quiere completo completo hoy me levanto temprano y a las 10 he tenido un sueño y estoy aquí estoy hoy que como que no funciona mucho pero tenía que venir y a la hora de bañarme me dije estás cara tirarme en la cama ahí con cara hasta el otro día alábalo si puede pero no Jesús me quiere completo di conmigo Jesús me quiere completo díganlo otra vez Jesús Jesús me quiere completo no es salud no hagas trampa es Jesús no me molesta la queremos mucho aquella nena que está allá atrás que Dios la trajo llevó un año con nosotros y pues no ha sido fácil pero ella ha visto que Dios la ha ayudado que Dios está con nosotros ¿cierto? ¿amén? y para terminar la oración que tú le abres que tú le das a Dios con el corazón de las rodillas contentada tampoco es verdad que tú ah que la oración que tú haces se queda en el techo eso son mentiras eso son mentiras no crea nada de eso predicaciones que hoy en día están en el suelo no sirven porque no son verdad no tienen base bíblica entonces tú le hablas algo a Dios y porque tú pegaste ya Dios te desecha ay yo no te quiero Dios no es un orgulloso Dios es tu papá Dios está para ayudarte hasta el fin ahora una cosa es que tú caigas de rodillas y otra cosa que tú digas en tu corazón ay no ya yo no quiero más al Señor me voy ahí sí que entonces ¿qué puedo hacer? él no te va me iría a algunos trabajos pero él no va a contender para siempre con el hombre porque el hombre es carne y Dios es espíritu pero como tú le has entregado tu corazón un poquito si tuvieres fe ¿cómo? ¿cómo? y deja que ahí se mueve y se tiene que ir ¿verdad Manta? se tiene que ir aleluya si no se mueve la sacamos aleluya denos un aplauso al Señor bien fuerte ponte de pie quiero orar por ti pero quiero que el hermano Rafi nos va a traer una palabra voy a orar por ti cantamos un cántico volatil recogemos la ofrenda y nos vamos ¿eh? amén manos Rafi y pasa por aquí por favor ¿no vas a dar un testimonio? no sé no, como tú como Dios te dé si quieres hablar no sé hoy no voy estoy muy rápido yo ¿verdad? voy a leer por el Dios 19 versos 20 al 23 y dice así escuche el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez muchos pensamientos hay en el corazón del hombre más el consejo de yoga penacelerá contentamiento es a los hombres hacer misericordia pero mejor es el pobre que es mentiroso el temor de yoga es para vida y con él vivirá lleno de reposo el hombre no será visitado del mal amén amén aleluya gloria al que vive por siempre y aleluya gloria al Señor estamos contentos estamos gozosos si alguien quiere testificarle algo rápido que el testimonio ok amén así que espero que se haya gozado con el mensaje vamos a estar verificando que le pasó a los hermanos que no vinieron hoy más adelante así que los pongamos en oración no tengo nombres pero hay mucha gente que pide oración por Facebook puede decir al Señor Señor te pido por las personas que piden oración a través de Facebook en la iglesia del hermano Leonel amén y así la incluye sus oraciones vamos a hacer unos tiempos festivos necesitamos orar si estamos débiles en algunas áreas o no no que todo sea ¿verdad? de licor y cosas sino que por ejemplo muere un familiar y cada año hay dolor hay tristeza o la familia está lejos ¿verdad? diferentes cosas fortalezcase en la oración en sus rodillas Señor fortalece nosotros otros días hablamos de cómo orar habla de claro Señor no tengo fuerza Señor fortalece Señor ayúdame Jesús clama mí yo te responderé dice la Biblia cuando tú mencionas el nombre de Jesús ahora te voy a decir algo cuando tú practicas esto no voy a salir corriendo del cuarto porque a veces tú clamas a Jesús y sientes que alguien se sienta en la cama solo en un demonio que Jesús llegó ¿estás oyendo? así que si sientes que alguien se sienta ahí tocaba y nos va a ir corriendo a buscarme que mira que fue el salón de esto que rápido te ve corriendo de lo que ha estado y tú dices simplemente dice Señor Jesús yo sé que tú estás aquí y si tiene que llorar llora si tiene que reír tú le das al Señor tú le dices te necesito ayúdame mientras más se lo pide tú vas a sentirte en un momento que tu lágrima para que te sientes wow qué es esto yo me siento como super mal vas a tener que entonces tener cuidado mirar para arriba que no salga volando porque la unción es fuerte el poder de Dios te mantiene vivo amén y en estos tiempos la oración es la clave es el alma mortal para vencer y recordando siempre que el enemigo de nosotros es Satanás es el diablo no es el ser humano y que la doctrina no son ni para los evangelistas son para los pastores que haya ese orden para que para que Dios edifique la iglesia porque déjenme decirle que Dios va a empezar a azotar a dos evangelistas por ahí el Saliri y la otra la gente y la gente que se preparen porque si no se convierten a Cristo Dios le va a hacer salir lágrimas de los ojos porque están haciendo tropezar a mucha gente débil débil una cosa es que tú quieras sacar a la gente del mundo dar tu testimonio Dios hizo esto conmigo y otra es que con tus palabras tú hieras a las personas porque hay personas heridas que no son ovejas entonces hay que tener cuidado porque en vez de ir al evangelio que van a hacer para que yo me vaya para que me enseñen a quitarme la cadena a vestirme así que orando pidiéndole también a Dios que cambie estos predicadores que tengan encuentro como lo estuvo con Pablo así que la pastora como ustedes tiene por ahí algo aquí yo creo el promedio Dios la bendiga Dios es bueno Él es poderoso todo el tiempo gloria a Dios ameluya y escuché a un pastor que se llama Dante que dijo le pido perdón a un pastor antes de decir esto dijo él él le preguntó a Dios que por qué las iglesias cristianas estaban vacías y él lo recibía y contesta pero él siguió orando y preguntando y un día él cuenta que en la madrugada el Señor le dijo y le mostró el porqué y le mostró a pastores que el Señor había levantado de los muertos cuando digo de los muertos no es que estaban muertos sino que estaban en vicios los levanté los sané los restauré los posicioné para trabajar en mi obra y ahora que está limpio el que entra que está sucio él me lo echa afuera eso es ser doctrina eso es ser hipócrita eso es ser fariseo que era lo que estaba hablando el pastor cuando el pastor estaba hablando de eso lo único que a mí me venía a la cabeza era esa presentación que hizo Dante el Gebel él tiene una iglesia grandísima creo que argentina y dice cosas chistosas pero también dice cosas que te llegan a la alma y ahí es donde tú dices wow es verdad cómo es si viene a la hecha aquí con una mini falda yo lo voy a tirar afuera yo no puedo tirar a la hecha afuera porque venga en una mini falda tengo que educar a la hecha que no puede venir con una mini falda porque puede ser tropezar a un muchachito joven que venga aquí un ejemplo cuando viene Ángel porque lo he visto el joven y viene Lí con una bien pegado ¿qué va a pasar? él no va a estar pendiente al predicador él va a estar pendiente a la niña ¿verdad? porque mi niña no es fea gloria a Dios me la dieron carretona pero no es fea ven acá mamá yo la molesto oh my god Dios santo yo la molesto es que yo la amo primero no la quería esto es mi testimonio con ella Dios sabe que yo no la quería pero lo culpable que era mi mamá y el esposo y yo voy a decir ya llegó esta muchachita Dios y hoy por hoy miren donde estaba la muchachita gloria al señor gracias a Dios por la vida de ella oye Marta esta es mi sobrina usted no la conocía ya un año que está con nosotros gloria a Dios como dijo el pastor le llevaba una vida como Ricky Martin y la vida loca jejeje me había dejado hasta la universidad por trabajar porque a veces entendemos que necesitamos trabajar para poder comer y ella prefirió el trabajo en la de la universidad pero Dios es tan bueno que me la trajo de regreso la rescató y hoy por hoy ya está licenciado es CLA tiene trabajo gloria a Dios que brilla se quedó con Cono gloria a Dios que era mi cajito mira como se sigue se quedó con Cono porque desde que llegó la declaró gloria a Dios y hay muchas cosas en ella que ella está cambiando y no es fácil para un joven soltar esa vida de libertinaje porque no era vida libre es libertinaje cuando tú andas descomunal por ahí medio casi desnudo bebiendo que hasta un día tuvimos una batalla una night porque la vida tan sexy tan sexy y si tu país te llega a coger con esa jopa te da una pega que tú vas a ver y otro que nos conoce dijo una pega la coge por todo el barrio así que eso lo hace el Señor no lo dice yo lo hizo el Señor así que gracias al Señor tenemos a esta carboncita Dios es bueno es bonita y fea la ve es para que se fija gloria a Dios mira como le dice fea eso lo hace el Señor no lo hacemos nosotros con nuestra fuerza lo hace el Señor amén así que le damos gracias al Señor de la vida de Aleja le damos gracias al Señor porque su mamá volvió en los caminos del Señor gloria a Dios sus hermanos están también ahí en la marcha gloria a Dios y aunque ellos no sean de mi familia porque la familia por parte de ella es mi hermano que murió pero el Señor está haciendo por esa grande gloria a Dios aleluya así que bueno le presento a la nueva marcha y a la derecha nuestra nena chiquita gloria a Dios el Señor no la trajo yo digo que es hija de mi esposo porque tiene un montón de cosas de él gracias mi amor yo te bendiga gracias tienen afición ellos no con los DNA y Jesús Dios es bueno así que cuando el Señor nos lave nos limpie no tratemos mal al que no está limpio que la misericordia del Señor se replene en nosotros y podamos darle la mano a ese que está ahí afuera por eso no importa cuantas veces Carol se cae Carol llega aquí y el pastor la abraza y le dice yo la amo yo la abrazo y le digo Carolina Herrera y usted dirá porque ese nombre si el nombre de ella es Carol Román Carolina Herrera es una señora famosa que tiene muchos billetes pues yo la estoy declarando de nuevo para que el Señor haga una obra poderosa en ella porque mientras hay vida hay esperanza gloria a Dios sabrón así que quería contarle este poquito gloria a Dios santo mi Señor mi alma te adora él quiere ese corrito y aquella quería el granito de mostaza pero no ni ese ni el otro así que aquí él te dice en el cielo se oye lo que en la tierra se canta en el cielo se oye lo que en la tierra se canta vamos todos a la barra con pan de rocidanza vamos todos a la barra con pan de rocidanza él quiere ser lo que en la tierra se canta él quiere ser lo que en la tierra se canta vamos todos a la barra con pan de rocidanza vamos todos a la barra con pan de rocidanza así 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 se agrava Dios así 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 se agrava Dios Levanten las manos todos Así que alabas Dios Así, así, así que alabas Dios Así, así, así que alabas Dios Dios es bueno al doctor de la cocina de la batoría Bueno, vamos a hablar con la secretaria de los diezmos Y para ser despedidos, oh gloria del Señor Amantísimo Dios Padre, a ti damos gracias A ti damos gloria, a ti damos honra Señor, gracias por todo aquel que trae ofrenda y diezmo a tu casa Oh amado Señor, suple, oh Señor De manera incontable A todo aquel que ha creído en lo que dice tu palabra Gracias Señor Preferente al diezmo y a la ofrenda Y también oh mi Dios, a todo aquel que ha creído en tu Hijo Jesús Oh amado Señor, ya vamos a terminar aquí en este lugar Pero no Señor, no permitas apartarme de tu presencia Señor, vamos a nuestros hogares o a algún otro lugar Llévanos con bien Ya mañana Padre, comienza una semana laboral Danos fortaleza, oh amado Señor Para ser una semana productiva Y cumplir con todo Señor Sin apartarnos de tu diestra Señor Que seas tú siempre, oh Señor Esa luz que nos divina Que sea tu presencia, oh Señor Acompañándonos en todo tiempo Padre Todo Señor lo ponemos en tus manos Porque reconocemos que sin ti nada somos De paso Señor aprovecho para pedirte por los enfermos Para pedirte por los que están sin hogar Amado Señor Obra Señor en su vida Como lo ha hecho la nuestra Padre Santo Todo, todo lo ponemos en tus manos Señor Dándote la gloria y la honra por siempre Amén, amén y amén Dios le bendiga, Dios le guarde Aquí en servicio de hoy Dios bendiga a los que están a través del lente Que el Señor los cuide y los prospere abundantemente No le sirven las cosas No le sirven las cosas ¿Ya contamos? No, si no Aquí siempre la orden con la vuelta